Nos gustaría en realidad que todas nuestras comunidades fueran así, que fueran como lo estamos planteando ahora, que fueran comunidades compasivas, que fueran comunidades colaborativas y demás, y poder seguir en los mismos entornos donde estamos. Y de alguna manera el cohousing es como que de una forma un poco artificiosa va y crea ex novo una nueva forma de vivir así. Bueno, esto es para quienes son tan aventureros que se quieren meter en este lío y hacen comunidades así de interesantes, pero hay una cosa que sí que nos parece que es muy importante y todas las comunidades que están en ello tienen también en la cabeza como esa cosa del legado que os comentaba antes, que es poder servir también como ejemplo, como modelo. O sea, a partir del cohousing y de las metodologías que se aplican y de esa, qué importante es esto, es que tenemos que preguntar, que es que no nos preguntamos, que no nos preguntamos qué es lo que queremos. Y practicar la empatía y practicar esa cultura del consenso, no solo para tomar decisiones, sino ya como una cultura, o sea, de escucho las necesidades de los demás. Y las comunidades de cohousing consiguen que cada persona que tiene su proyecto de vida no lo deje a un lado como en pro de un proyecto de vida nuevo, comunitario y tal, sino que es al contrario. Yo tengo mi proyecto de vida y entre todos nos comprometemos a intentar conseguir que cada uno cumpla como sus objetivos, su proyecto de vida. Bueno, pues todo eso yo creo que son aprendizajes que en realidad pueden servir a cualquier tipo de comunidad, de vecinos y, bueno, la familia o el trabajo o lo que sea. O sea, en realidad creo que ese aspecto del cohousing es algo que, bueno, tendrán que surgir más comunidades, tendremos que observar cómo van viviendo y qué es lo que nos van dejando. Pero creo que es un legado que nos van a dejar que, creo que va a ser importante para esa transformación que queremos, ¿no? De que todas las comunidades allá donde vayamos, en Abadiño y en Madrid, en cualquiera, a cualquier escala, pues realmente esa transformación de comunidades de apoyo se produzca. Y nada, muchas gracias por mi parte. No me enrollo más. Gracias, Javier. Yo también quería decir que me ha encantado, ha sido como una ventana que me ha abierto Andrés, porque esa visión desde lo jurídico y chubuf, esto también puede comentar mucha gente que no está convencido con este argumento, ¿no? Y luego en Abadiño cuando decíais, ¿no? Que yo creo que hay una parte de decir, e incluso, ¿no? Personas recién jubiladas, personas mayores, ¿no? Porque ya no sé de qué habláis, la tercera edad, la cuarta edad, la quinta edad, no sé, porque como ya los centenarios ya son muy, ¿no? Hay muchos centenarios, ¿no? Que antes igual había muy pocos, ¿no? Y ese, lo que decías en Abadiño, lo siento, me quedé sin tu nombre. José Mari. Y, Luis, sí, cuando decías, ¿no? Que cuando tú sales de tu casa y pisas en la calle, tú ya tienes tu biografía, tienes una narrativa, tú vales porque eres tú, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que transmitir y hay que hacer que la gente entienda que ellos tienen una narrativa de muchísimos años y son personas muy valiosas para este cambio, ¿no? Y esa transformación social, ¿no? A la que todos estamos ahí buscando. Así que, bueno, os agradezco un montón. Ha sido un cácero estar aquí con vosotros y espero volver a estar. Muchas gracias. Gracias. Aplaudimos que se hace de esta manera, el lenguaje de aplaudimos. Gracias a los ponentes, gracias a los intervinientes. Hasta pronto. Seguiremos en contacto. Adiós. 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 Hasta pronto. Javier, muchísimas gracias. Dos magníficas presentaciones y muy bien complementadas, por cierto. Muy bien. Maite no ha podido hablar. Maite Zabala, por ahí, nos saluda. Es de un pueblo pequeñito también. Vamos a dejar de grabar ya. Le voy a decir a Javier que...